Esta semana no te pierdas Fiesta de Acordeones. Les saluda Fito Espino en Fiesta de Acordeones. Si les apasiona o les gusta la música típica, es lo nuestro. Tengo unos 35 años de coleccionar la música típica panameña. Baile, goce y disfrute con Fiesta de Acordeones. El único programa de música típica en Panamá, Fiesta de Acordeones. ¡Gracias!